Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios, y no se puede beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para niños de tener. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve. Ya se ve, ya se ve, ya se ve, olé, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes, para niños de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, vive el niño de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen juntos, que los ríos vienen juntos y no se puede beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de chupetes, cargaditos de chupetes, para el niño entreguen. Olé, olé, y Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargaditos de chupetes, cargaditos de chupetes, para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, pide el niño de beber. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios y no se puede beber Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños que tener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para niños que tener Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, vive el niño de Belén Olé, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien Olé, olé, Holanda, olé, y Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen chupios, que los ríos vienen chupios y no se puede beber Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, calvinito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargaditos de juguetes, cargaditos de juguetes para el niño y se ve Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, calvinito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, calvinito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Los reyes magos, caminito de Belén Olé, olé, Holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes Para el niño entretener Olé, olé, Holanda, olé Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve